tengan buenos días buenas tardes o buenas noches donde quiera que nos estén viendo hoy en esta mañana les vamos a preparar una receta bien rica y bastante natural vamos a hacer unas torcitas de espinacas aquí tenemos la espinaca mire bien rica bien fresquita y saludar esta receta bueno para eso vamos a necesitar tomate chile verde cebolla y aquí tenemos los huevitos para hacer el batido verdad para hacer la torcita y salita tenemos el aceite también para hacer y vamos a acompañar con el aguacate quesito duro y frijolito zancochado están los frijolitos ya los traemos cociditos y comenzamos esta jornada bueno mi gente pues ahorita le he sacado lo que es la la como se llama la la semilla verdad lo que lleva adentro al tomate para que cuando vaya a hacer las tortitas no quede aguado verdad no le pida tanta agua ah entonces ahí están mire ahí está solito y ahí gracias a mí y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo se llama? La espinaca. Tomate, cebolla y chile verde. Vaya, ahorita va... Ahorita estoy despedicando la espinaca para hacerla. Pero también va a picar los cojitos, ¿verdad? Sí, los cojitos también porque están tiernos. Se comen, siempre son saludables. Sí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y así quedó picadita, mire. Y ahorita van a ver cómo se le ponen a la torta de huevo. Vaya, niña Teresita. ¿Y ahorita qué va? Ahorita voy a batir los huevos para hacerla. Ya la niña Paz ya tiene el sartén en el fuego. Aquí está, miren. Entonces ya la niña Paz está esperando ya los huevos batidos para comenzar. Así es, mi gente. Esto va a quedar delicioso. Delicioso. Vamos a agarrar un poquito después. Ahora vamos a agregar el aceite. Esto sirve más chato, un poco. Sí, poco. Esta es una cacerola de teflón. No necesita mucho aceite. No necesita mucho aceite. Hay que esperar a que caliente. Sí, a echarle. Vaya, aquí está la niña Teresita con todo en la batida, mi gente. Ahorita estoy moviendo la torta del otro. ¿Cuántos huevos he hecho ahí? Tres, ¿verdad? No, cinco huevos. Cinco huevos. Ah, parece que veía bastante bien. Sí, mire. Así va quedando, mire. Aquí viene la futura cocinera, mi gente. Pero está prendiendo ella. Está prendiendo. ¿Verdad que le gustan las recetas, verdad, niña Teresita? Sí, ¿verdad? Sonrilla para su gente, pues que la vean cómo está alegre usted. Sonrilla, está con el gozo. Están preparando ya entonces, mi gente, las tortitas de huevito con espinaca. Esta es la primera, miren. Ahí está. Así es como tiene que quedar. Esto nos está quedando delicioso, mi gente. Recuerden, regálenos el like ahí, por favor. Apoyen nuestros videos. Bueno, esta no nos quedó tan redondita, mi gente, pero ahí está. Está delicioso. No nos quedó tan bien. 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 Vamos, vamos. Esa es la más grande. Aquí le agregan la salita Un poquito de sal para que agarres sabor Vaya mía Teresita Entonces a preparar ahora el primer platillo ¿Verdad? A prepararnos Para que vean como va a quedar de rico Ahí está, miren, dos tortitas De huevo con espinacas Su quesito, frijolitos Le voy a poner ahorita Y el aguacatillo Ahí está, miren, qué sabroso Una receta rápida Y económicamente Miren, qué rico Así que ya saben Si les gusta esta receta Pues regánenos un like, mi gente Miren, qué rico Y los chico ¿Puedo acervar otro platos? ¡Papá! ¡Papá! No, 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 no Vaya, mi gente, ya que al gusto de cada quien, verdad Porque miren, si uno las quiere grandes, las hace más grandes Y si no pequeñas, pues así es opcional Depende de qué tan buenas seamos para comer Si es cierto Ahorita hace otra, uy Otra Ahora va a ser bien jumbo Más grandelita, ah, pues está bueno Vaya, mi gente, aquí está la niña para allá Que se nos adelantó a probarla Ella va a ser la primerita que la va a probar Nos va a dar el ok ahí Si nos quedó buena o no la receta No, no se puede comer con la mola Ah, no, pues Dele que todos modos, para el mismo lado de la comida Sí, sí, sí Me lo puedo compartir Usted, lo está en la cima Ah, o sea Así, lo está en la cima Sí, lo está en la cima Sí, lo es Rico, ¿verdad? Recomendamos esta receta para nuestra gente ¿Verdad? Esto es delicioso porque va natural Solo el huevito va a pegar el huevito y ya va a cambiar Sí Es el calcio Es el calcio ¿Cómo es el consejo que le estaba dando a la niña Paz Que le hiciera para pegarle la mordida ahí? Si no podía, ¿qué le hiciera así, ves? Como taquito, ves Eso Ahí está, correcto, mi gente Así Vaya, mi gente Y aquí está ya Aña Teresita con el Su niñito, ¿cómo se llama? Y el mío también Nuestro Matthew Ya estamos probando lo que es las tortitas Las tortitas Dele al niño, vamos a ver si le gusta Ya vamos a ver No Ahorita estaba comiendo, pero Mira El queso, ¿quién? Ahí está, sabroso va Mateo Dígale a su gente que nos regale un like Eso, bello Eso, gente bella Mira, así pide el like él Quedó deliciosa entonces las tortitas Sí, quedó deliciosa Si le gustan sus casitas, pues háganlas Son fáciles y Y son ricas Correcto Entonces, mi gente Pues La vamos a saborear A disfrutar A disfrutar, correcto Porque aquí está el mío también No crean que yo me voy a quedar sin probar estas delicias Estas son unas recetas Estas son unas recetas rápidas, verdad Y económicas Sí Porque huevitos, espinacas Usted fácilmente Bueno, al menos aquí en el campo Fácilmente puede tener una Porque nada menos aquí mi esposa Ahí está, verdad Mi suegra Ella tiene huevos y tiene espinacas Porque ella mantiene las parritas de espinacas Correcto Ella corta esta receta facilita para hacerla Sí Y nadie a los frijolitos Que aún no nos faltan en nuestros hogares Bueno, mi gente Espero que les haya gustado esta receta Verdad de hoy Que es de las sonditas de espinacas Y pues si les ha gustado Prepárenlas en su casita Es económica Y saludable Y quedan bien ricas Sabrosas Rápidas, mi gente Porque no cuesta hacerlas Es facilito ¿Mi espacita? Pues sí Quedan bien deliciosas Así que que Apoyen a mi gente Y suscríbanse siempre Correcto Y regálenos online, mi gente Porque es gratis No cuesta Es facilito Apóyenos en nuestros videos Mi gente Para seguirles subiendo más videos ¿Verdad? Y entonces Así es Así que bendiciones para todos Hasta pronto Que Dios me los bendiga, mi gente Que sí ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.